Oye, oye, oye Tírame la pista, papi Suavecito Pa' dejar de saber a todos estos chamaquitos y chamaquitas Dale, dale, dale ¿Quién soy yo? Lisa M Fuerte tierra Te voy a explicar un poquito La reina Desde el 1984 cuando esto era solo rap La pionera Yo fui y sigo siendo la mujer que rompió el hielo en esta pendeja La mamá de los pollitos Y en el 2016 sigo haciendo historia Que me abra las puertas del barrio Salió la Ferrari Cuidado que te quemas Que analice Cuidado cuando dicen que no se deslicen Yo soy un problema Se le cayó la movie, el drama Las calles me aclaman La reina en los misis La fama me acuesto pa' atrás Con la go Respeta Las libretas son libros Y el lápiz es brr Mamá, bicha No me pidan break Tratarse en mi sombra Tú no tienes break Imposible Un fucking flow increíble De un rompecabezas Que es impredecible Aterriza Te paraliza Que hasta los bravos Se cuidan de mí Andamos cochando la movie No creo que dure La calle se puso pa' mí La calle, la calle Se puso pa' mí Ninguno de ustedes Puede contra mí Sigo siendo la perra Te entierro en la guerra A los que la envidia se aferran Se envuelven conmigo Y se estrella Los dejo pegados en la brea La calle, la calle Se puso pa' mí Ninguno de ustedes Puede contra mí Sigo siendo la perra Y sigo siendo la perra Te entierro en la guerra A los que la envidia se aferran Se vuelven conmigo Y se estrella En esto de mí Que ronque, que aguante de vieja cabeza Ninguno de ustedes Puede contra mí Puede contra mí Y sigo siendo la perra Te entierro en la guerra A los que la envidia se aferran Se vuelven conmigo Y se estrella Llegó la pionera La reina La legendaria Lisa S Oye Yanji El de las voces Ay, mero The real boy Ay, papito Lo que viene no es fácil Dile, ya sí Llegué Aquí estoy La calle se puso pa' mí Llegó tu mamá Ay Dios te bendiga, hijo Dios te bendiga, hija Fara y Lexus La pirámide Ahora dime qué vas a hacer BVW Inc La pirámide Su La pirámide Fo La pirámide Como Gracias por ver el video.